Tú, Jesús, no eres un candelero, sino la luz. No eres un indicador del camino, sino el camino. No eres alguien veraz, sino la verdad. No eres alguien vivo, sino la vida. No eres alguien grande, sino el Señor. En ti, Dios se regala a nosotros tal como es, en toda su plenitud. ¿A quién vamos a ir, Señor? Solo Tú tienes palabras de vida eterna.